El Papa Francisco día tras día sigue sorprendiendo y haciendo historia. Esta vez la máxima cabeza de la Iglesia Católica, al igual que un verdadero rockstar, fue portada de la revista Rolling Stone. ¿Será que los tiempos están cambiando? Me parece bien, no la he visto la verdad, nunca he visto mucho esa revista, pero me parece que este Papa es, siento que está siguiendo la senda de Juan Pablo II en cuanto al carisma, en cuanto a la llegada con la gente, siento que tiene harta cercanía. La Iglesia debe estar agradecida por esa portada porque humaniza una figura, no al señor que hoy le llamamos Papa, sino que la figura del Papa, que durante el mandato de Benedicto XVI se vio más bien lejana, distante, este señor Bergoglio argentino lo ha acercado más, tiene una parada mucho más cercana, mucho más humana, y eso ha generado un revuelo en todos lados. La revista Rolling Stone pone en primera plana a Jorge Mario Bergoglio, quien se ha robado las miradas no solo del pueblo católico, todo esto debido a su humildad y alegría que lo han convertido en un influyente personaje, desmarcándose totalmente de sus antecesores. Está haciendo un quiebre importante desde la tradición del Vaticano, encarando cuestiones políticas y presentando una actitud más inclusiva hacia los derechos humanos. Y que los católicos aprecian. Para el católico medio Francisco parece un pequeño milagro, tan solo con la capacidad básica de reír en público, algo que domina con maestría. Igual llama la atención, llama la atención la portada. No es común, ahora tampoco es tan tan raro. Lo que pasa es que la Rolling Stone, que es una revista que la editorial tiene como punto central la música, también ha tenido siempre una pata en lo social y en lo político. No son muy usuales para ir portadas de otro tipo de líderes globales. No sé, yo recuerdo una portada con Barack Obama, han habido portadas con caricaturas de George W. Bush. Entonces, la gracia de la Rolling Stone es que también es un comentario de su tiempo. Muchas veces está relacionado con la música, pero cuando uno habla de cultura pop, que es más amplio de la categoría, ahí también pueden entrar otro tipo de referentes. Y es que además de su sencillez, el argentino no le ha hecho el quite a temas controversiales para la Iglesia Católica, como por ejemplo la homosexualidad, iniciativas que le han dado Nuevos Aires al catolicismo. Si una persona es gay, y cerca al Señor, y a buena voluntad, ¿pero quién soy yo para adjudicarla? El catecismo de la Iglesia Católica explica tanto bello esto. Dice, y no se deben emarginar a estas personas por esto. Pero una de las cualidades que más ha llamado la atención es su cercanía, tal como lo demostró en mayo pasado, cuando se burló un hincha a Boca Juniors tras la goleada por 3-0 que sufrió a mano de San Lorenzo. Equipo de cual, el seguidor. Portada que ha dado que hablar, pero, ¿qué opinará el pueblo católico sobre esta aparición en la revista Rolling Stone? No, está como mal puesta el cura ahí. ¿No le gusta? No, no me gusta porque es como una religión católica, entonces la aporta como cuestiones de rojo, no ya bien la religión con el católico ahí. Bien, bien. Que no me encuentro de repente, así que no tendría que analizarla mejor, todo, pero me encuentro que es bien. Pero esta no es la primera vez que el sumo pontífice está en primera plana, pues a finales del año 2013, la revista Times lo consideró como el personaje del año. Evidentemente está generando una tensión mediática que no habían tenido otros pontífices, probablemente no de Juan Pablo II, por lo carismático, por lo que significa ser el primer papá latino, yo creo que la tensión está puesta ahí. Está bien, pues estamos en otros tiempos, ya basta ya de estar con cosas tan tabúes, ya las cosas son distintas, los medios de comunicación son distintos, es otra cosa. Entonces está bien que de todos los tipos de medios que existen se pueda de alguna manera enfocar, digamos, y tratar de acercar más a los cristianos, porque estamos súper divididos, han habido muchos problemas en la iglesia, en cambio él está haciendo todo lo contrario, está uniendo mucho más la iglesia de nuevo. Pero la controvertida portada no dejó indiferente al Vaticano, que calificó el artículo de carácter superficial. Lamentablemente el artículo mismo se descalifica cayendo en el habitual error de un periodismo superficial, que para poner en luz aspectos positivos de Jorge Bergoglio, piensa en tener que describir de modo negativo al pontificado del Papa Benedicto XVI, y lo hace con una vulgaridad sorprendente. ¿Será que Bergoglio le está impregrando nuevos aires a la iglesia católica? A mí no me parece controvertida, lo que pasa es que ahora se convirtió en una polémica, porque me parecía totalmente factible que el hombre del año para la Rolling Stone, en el fondo, es un tipo revolucionario. Francisco es revolucionario, ha dado vuelta a la iglesia, está tratando de apelar a su rebaño perdido, en el fondo, a través de métodos novedosos, por llamarlo así. Marketing, ser más suelto, más espontáneo, apelar a los votos de pobreza que tiene la iglesia. Yo creo que este es un gran Papa, es un Papa que viene con todo lo nuevo, además es jesuita, es un Papa muy preparado, pero con una visión progresista también, dentro de lo que se puede hacer desde la iglesia. La confirmación de que el rock ha muerto, que finalmente es parte del marketing también, después, o sea, yo soy un incrédulo. Portada que ha dado la vuelta al mundo, es que el Papa Francisco ha trascendido más allá del pueblo católico, e incluso está llegando a convertirse en la primera plana de la famosa revista Rolling Stone. A ver, ¿quién es realmente el Papa? Salfa, Don Humberto, ¿es un gran reformador de la iglesia? ¿Es un fenómeno mediático? ¿Es un rockstar? Es un recuperador. A ver, el Papa Francisco es lo mejor que le ha pasado a la iglesia católica en siglos, fíjate. Están así. Ha recuperado, digamos, esa fe cercana, humana, religar. Cuando todos veían esto, como una institución a veces corrupta, otras veces como un gran negociado, finalmente la gente entiende de que hay un Papa que está haciendo las cosas obedeciendo la palabra de quien siguen que es Dios o su hijo. Ya, pero también hay crítica, Alejandra. Sí, déjame contarte un poco de qué se tratan las críticas, no que con que sea un rockstar, porque efectivamente es un rockstar, pero porque el marketing estaba muy bien hecho también. Hay que decir que las críticas de este reportaje de Rolling Stone vienen justamente porque son muy superficiales, como que se basa en lo hecho, en el día a día, claro, él parece una persona que va a reformar la iglesia porque es muy sencillo, porque no anda en el Papa Móvil, no mandó a hacerse un auto especial, maneja el mismo, su propio auto, se paga las cuentas del hotel cuando viaja, no usa anillos de oro. Pero lo más importante, ha apuntado a los corruptos y los ha sacado de... Pero también la pregunta es esa, porque hay gente que dice aquí, ¿por qué pone a Esati, por ejemplo, como cardenal? ¿Por qué justamente ha igual llamado a la iglesia a sacerdotes que han estado cuestionados justamente por estar vinculados judicialmente a ciertos casos de pedofilia? Esa es la pregunta que se hace también el otro lado de la iglesia. Exactamente. Ahora...